Han pasado 10 años desde que se emitió el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación a las más de 70.000 víctimas del terrorismo. Por ello, se realizó un encuentro conmemorativo con los familiares de las víctimas del terror. Esta ceremonia invita a la sociedad civil a no olvidar esta dolorosa etapa de violencia y nos recuerda que estos actos despiadados no deben quedar impunes. Para los familiares de las víctimas de la violencia, este simbólico homenaje debe servir para concientizar al país y lograr que no se permitan más etapas de injusticia. Del mismo modo, señalaron que es necesario instaurar políticas que respalden a la verdad y que repare las imborrables huellas del dolor. Para que nunca más se repita lo que sucedió en nuestro país. Y ahora lo único que nos queda es pedir a la juventud, al pueblo peruano a unirse, a que no se vuelva a repetir esto. Y esto debe quedar atrás, no debe olvidarse. Creemos que no se ha hecho nada todavía después de 10 años del informe de la Comisión y después de 30 años de iniciada la violencia. Creemos que las tareas pendientes son muchísimas, empezando por el esclarecimiento de los hechos, la búsqueda de los desaparecidos, la justicia, la reparación digna para las víctimas. Todo este trabajo de memoria que es tan fundamental para que los jóvenes sepan lo que ha pasado y frente a los cuales el Estado no se compromete, como debería ser, para ir atendiendo cada uno de los derechos de las víctimas. Por su parte, la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, pidió a los familiares formar parte de la ceremonia central que se realizará el 28 de agosto y que tendrá como motivo la evaluación del informe. Los invito a todos porque en este momento expresaré mi opinión sobre cuál es mi evaluación de los 10 años de la entrega del informe. Es todo lo que voy a decir. Muchas gracias. La Comisión de la Verdad y Reconciliación fue establecida durante el gobierno provisional de Valentín Paniagua y emitió su informe tras haber escuchado los testimonios de cientos de personas que sufrieron 20 años de violencia.